Este, sí, lo más próximo en estos días es el sábado 5, el Día del Niño, así que están todos invitados los niños a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 6, con distintas actividades, juegos, entretenimientos varios, meriendas, etc. Y el lunes 7, el Día de San Cayetano, vamos a celebrar San Cayetano, la Gruta de San Cayetano, intercesión de las calles Las Palmeras y Los Paraísos, donde a las 3 de la tarde vamos a tener la misa ahí en el barrio. Así que están todos invitados a participar, aparentemente por lo que dice el pronóstico van a ser días lindos también. Así que esto sería un poquito lo más urgente o más próximo que tenemos, por cualquier cosita estamos a disposición también de consultas o inquietudes que tengan. Para los festejos del Día del Niño, bueno, son varias horas de juego desde las 14.30. Empezamos a las 14.30, ahí van a haber peloteros, otros de entretenimiento, a ver merienda y un pequeño momento religioso también, ¿no es cierto? Y hasta las 6 de la tarde, serían en total 3 horas y media. El cambio a lo de San Cayetano, y será de 3 a las 4, ya está listo con la misa, 4 menos cuarto, porque solamente la misa pidiendo por el trabajo. Y agradeciendo el pan y el trabajo también. Entonces, tanto agradecimiento como petición. Y perdón, iba a decir, si alguna mamá o abuela tiene ganas por ahí de colaborar un poco con la merienda, del sábado a la tarde, que acerque algo el sábado por la mañana para ponerlo, digamos, las bandejas de la merienda. Pero si pueden y quieren, porque gracias a Dios se están juntando muchos regalitos que van ayudándose a los niños, los recuerditos que tienen linda respuesta a parte de los jóvenes de la parroquia, de la familia. El padre Julio le está poniendo mucha pila a todo esto también. Así que creo que va a ser realmente un momento lindo, también porque está previéndose una jornada muy hermosa, medio como la de hoy, que se está poniendo muy linda, ¿no? Está muy linda con el solcito, etc. ¡Gracias!